Pilar Eyre desvela para lecturas la sorprendente frase con la que la reina Leticia suele cerrar las conversaciones con su marido. Son muchos los detalles del día a día de la reina Leticia que desconocemos. De hecho, desconocemos casi todo lo que hace la familia real cuando no hay cámaras delante. ¿Cómo es su relación? ¿Cómo se organizan en casa? ¿Cómo se dirigen los reyes a sus hijas Leonor y Sofía? Entre todos estos flecos, hemos descubierto ahora uno que, sin duda, causa sensación. Lo cuenta Pilar Eyre en su última columna para lecturas. Así zanja la reina Leticia las discusiones que mantiene en el seno de la familia. Macho, es lo que hay. Esto es lo que le dice la reina Leticia a su marido para terminar cualquier discusión. Así lo desvela Pilar Eyre para lecturas. Una frase que imaginada en boca de Leticia, claro, cobra una especial relevancia. El día a día de la reina es un misterio para muchos. Conocemos su versión pública, algunos aspectos de su carácter, pero como es Leticia en realidad. Es honrada, inflexible con las faltas ajenas, odia la hipocresía y está volcada en la educación de sus hijas, relata Pilar Eyre para esta publicación. Felipe ya no siente por su mujer aquel deslumbramiento de los primeros años, está encoñado, decían los amigos, pero ha aprendido a disculpar sus fallos, impuntual, impertinente, sabionda, caprichosa, y a valorar sus virtudes, responsable, trabajadora, aguda, curiosa, divertida, apunta Eyre. Leticia, aunque se toma muy en serio su trabajo, disfruta de los piropos y la admiración que suele despertar su físico y le encanta arreglarse. Gracias. 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 Gracias.